Sí, estamos organizando en este mes que ha sido el Día del Niño, nosotros a raíz de que muchas organizaciones estaban con los eventos, no podíamos concretar lo que en realidad queríamos hacer para los hijos de los afiliados. Bueno, se vino postergando y se ha decidido con el resto de los compañeros que la actividad se hace este domingo 28 en la Chacra del Establo. ¿A partir de las 14 horas? La actividad comienza, va a haber juegos, payasos, peloteros y sobre todo muchos obsequios para los pibes. Es la primera vez que lo va a hacer esta organización, esta nueva comisión que hemos armado tanto con la comisión directiva como el grupo de delegados, entrante y saliente ha consensuado para poder lograr esto para los hijos de los afiliados. Únicamente para los hijos de los afiliados, los vecinos del sector, ¿no? Porque siempre se vende el mundo, ¿no? Sí, sí, y siempre hay alguien, pero bueno, en realidad el objetivo es para los afiliados. Y esto es para una gran familia, o sea, nosotros no vamos a tratar de que no quede nadie afuera. O sea, el objetivo es pasar un día diferente y un día en familia, con la familia de la UTA. Seguro. ¿Cómo está trabajando, bueno, el gremio en cuanto a lo laboral, ¿no? Lo cotidiano. No, no, nosotros ya tenemos todo cerrado hasta fin de año, inclusive paritarias, escalas salariales, y bueno, y el día a día de lo que es condiciones laborales, eso, un sindicato no para nunca, pero nosotros, el año laboral prácticamente está cerrado. La parte política nos mantenemos, si bien somos un sindicato peronista, nosotros lo estamos manteniendo, esperando que esto se tome un sentido y un origen. Y nosotros estaremos a la expectativa también de lo que vaya sucediendo.